Hola amigos de Soy Chile, ¿cómo están? Hoy desde la región de Valparaíso les presento una nueva entrevista de Soy TV que en esta ocasión es bastante contingente en lo que hemos estado viviendo en los últimos meses de pandemia. Vamos a hablar de servicios a distancia y en específico vamos a hablar de medicina a distancia o ya súper conocida como telemedicina. Para esto está con nosotros Cristian Wiriqueo, quien es el director de las carreras del área de la salud de Duoc UC, de la sede de Valparaíso, con quien vamos a tratar en profundidad este tema y también vamos a conversar sobre un súper interesante proyecto que está implementando Duoc en esta materia y que se llama Proyecto Pegasi. Así que muy bienvenido Cristian, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Estamos bien. Te comentaba anteriormente que coincidió en esta entrevista con la actividad en terreno que realizamos cada martes, así que desde ya les pido disculpas si en algún momento algún vehículo mete un poquito más de huella. No te preocupes Cristian, muchas gracias por darte el tiempo y compartir con nosotros este espacio. Me gustaría que primero partiésemos contextualizando a quienes nos ven el panorama general de lo que ha sido los servicios a distancia, si es cierto, lamenté la medicina. El 2020 fue un año en que hubo muchos cambios en que incorporamos nuevas tecnologías a nuestra vida y a esto se sumó la parte de la salud, la parte médica y a veces es un poco difícil pensar cómo se ajusta la consulta médica a este sistema más virtual. A veces unas cosas se ajustan muy bien, pero justamente te quería preguntar cómo se ha logrado esto de atender óptimamente a los pacientes a distancia. Como tú señalas, todo el manejo de la telemedicina o la telesalud ya lleva un tiempo desarrollándose a nivel nacional. De hecho, a nivel del ministerio hay varias iniciativas las cuales están distribuidas a nivel del país en distintos tipos de especialidades. Lo que nosotros estamos haciendo es implementar un curso que tenemos dentro de la carrera de informática biomédica que se imparte en DUOC, que se llama Telemedicina específicamente y en conjunto con el CEFAM Plaza Justicia que pertenece al Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, acompañamos al equipo que realiza visitas domiciliarias, parte del equipo que se desplaza al terreno y en comunicación con la otra parte del equipo pueden realizar la evaluación en forma integral del paciente. De esta manera nosotros aportamos con el equipo y con el conocimiento respecto al manejo de este proceso para poder llevar a cabo entonces una atención de manera integral y sobre todo apuntando a los pacientes que no pueden trasladarse a los centros de salud. Esto es casi coincidencia con la situación actual de la pandemia, pero esperamos que lo que logramos desarrollar en este proyecto pueda ser replicado quizá en otro establecimiento y quizá el conocimiento que logremos ir también adquiriendo nosotros nos permita entregar algunas recomendaciones respecto a su uso, no solamente con el equipo que nosotros tenemos, sino que en términos generales con otro tipo de tecnología que está disponible hoy en día en el mercado. Súper. Cristian, tú me decías esto de que el proyecto Pegasi ojalá sirva para inspirar, para base, para otros centros de salud, pero dices, esto coincidentemente calzó con la pandemia. ¿Hace cuánto es que surge este proyecto Pegasi? Ya lleva unos meses parte del equipo del docente, específicamente el profesor Jorge Sainz, quien también trabaja en el servicio de salud, se contactó con los directivos del servicio y del CESPAM para poder plantear la idea de apoyar al equipo que realiza las visitas en terreno. Y específicamente en el mes de diciembre partimos nosotros con esta actividad. Tenemos pensado terminar este proyecto piloto el 28 de enero y luego evaluar cómo podemos seguir adelante porque requiere toda la evaluación de la logística de los que acompañan al equipo y del traslado. Como dato rosa, nosotros en las primeras actividades nos tocó llegar muy arriba en Valparaíso y estuvimos un poco complicados con el móvil para poder subir. Entonces, eso requiere quizá otro tipo de evaluación y quizá ocupar ahora algún tipo de georreferenciación para programarnos y planificarnos mejor respecto a cómo llegar a estos lugares de difícil acceso y de numeración un poco compleja, sobre todo en las zonas donde hay tomas, en donde se acaba la numeración normal y ya es un poco más difícil encontrar los domicilios. Super. Cristian, tú me dices esto de que están trabajando en conjunto con el CEFAM Plaza Justicia. ¿Cuál es el impacto que ustedes miden de este proyecto? ¿A cuántos pacientes están atendiendo? Bueno, se espera cubrir a un total quizá de 50 pacientes. En términos de evaluación de salud, nosotros podemos realizar distintos tipos de evaluaciones. Hay evaluaciones de costo-beneficio, costo-efectividad, y eso es lo que nosotros ahora tenemos que definir junto al equipo para ver con qué medidas de comparación vamos a poder aplicarlo. Cuando uno evalúa costo-beneficio, por ejemplo, uno establece un nivel de comparación respecto al nivel de gasto que se utiliza. Entonces, esa medición es un poco más cualitativa. Sin embargo, el costo-efectividad requiere un costeo de cuál es el nivel de beneficio respecto al gasto que uno va a efectuar. Supongamos que para mantener un paciente sano, por ejemplo, mantener una herida de un paciente diabético, el paciente requiere ir tres o cuatro veces al establecimiento de salud. A eso nosotros sacamos un costo respecto al procedimiento y lo comparamos con lo que estamos haciendo nosotros ahora. O lo que significa quizá que un paciente que no se puede trasladar, cuánto tiempo no ha sido atendido y lo comparamos con lo que estamos haciendo ahora actualmente. Es por eso que la mirada debe ser interdisciplinaria porque hay actividades de salud, pero también hay una mirada de economía de salud que se debe aplicar para que después uno vea la viabilidad de los proyectos en el largo plazo y la replicabilidad en otros establecimientos. Son 50 pacientes los que durante este tiempo de piloto van a ser atendidos aproximadamente, ¿cierto? Pero, ¿cuál es el criterio que utilizaron ustedes para poder seleccionar estos 50 pacientes? ¿Atienden solamente ciertas especialidades? ¿Hubo una inscripción? ¿Las personas postulaban? Lo que nosotros hacemos es acompañar al equipo que realiza visitas domiciliarias. Ellos tienen establecido, dependiendo de cada semana que visitan, si son pacientes pediátricos o pacientes adultos. Y generalmente son pacientes que no tienen posibilidad de trasladarse al centro de salud. De esa manera entonces nosotros acompañamos al equipo y llevamos a cabo la visita. Ellos tienen un calendario con el cual realizan entonces esa definición. Lo importante de estos procesos es que, por ejemplo, al visitar un establecimiento de larga estadía de adultos mayores, la mirada que nosotros entregamos es un poco más abierta. Además de ver al paciente específico que se visita, el equipo completo también aborda cómo está la situación en general del resto de los pacientes, resuelve dudas respecto a cómo pueden llevar a cabo las consultas, las evaluaciones de los exámenes de laboratorio, el retiro de medicamentos. Y nosotros aportamos también después en nuestra triangulación que hacemos, con la mirada respecto a cómo pudiéramos nosotros aportar desde otro punto de vista. Por ejemplo, en paralelo hoy día, mientras estábamos haciendo la visita al primer paciente, yo asistí a un establecimiento de larga estadía que visitamos hace dos semanas atrás. Y ahí había una paciente que tenía su manito empuñada, dado que estaba secuelada con un accidente vascular. Ese tratamiento ocupó material odontológico y junto al kinesiólogo que trabaja en el establecimiento, nosotros aplicamos entonces una terapia para mantener esa manito un poquito más abierta. Entonces, este es un ejemplo solamente de las cosas que nosotros vamos encontrando, que específicamente no tiene relación con un paciente y podemos aportar, dado que Duoc tiene otras carreras de salud en las cuales podemos aplicarle el conocimiento y también nuestro equipo. Perfecto. Tú dices, por una parte se requieren equipos, pero también se requiere personal humano, ¿cierto? Y en condiciones de pandemia me imagino que han tenido que ingeniarse el acierto para mantener todos los protocolos sanitarios. ¿Cómo lo han hecho en este sentido? Bueno, nosotros en la institución y también en el CESPAM, utilizamos los EPP, que son los elementos de protección personal, y en ese sentido no hemos tenido problemas, porque tenemos una buena cantidad de elementos que ocupamos para nuestros alumnos que están haciendo su práctica en campos clínicos y también para las actividades que realizamos dentro del establecimiento. Así que no hemos tenido complicaciones al respecto. Sí nos limita, por ejemplo, el acceso a los ELEAM, no podemos entrar todos según las restricciones de aforo, pero en general el resto de los cuidados han podido mantenerse sin problemas. Súper. Y, Cristian, tú nos comentabas ya que están desde diciembre, desde el año pasado, ¿cierto?, ya en terreno, en marcha con este proyecto. Y quería preguntarte cómo ha sido la recepción por parte de los pacientes de esta nueva modalidad de atención. En general han estado bastante contentos, sobre todo aquellos que habían estado esperando poder tener contacto con el equipo de salud durante un tiempo. También existen los pacientes, los adultos mayores, que su nivel de conciencia no es tan alto, entonces ellos no han tenido mucha interacción desde el punto de vista de su satisfacción, sino que más bien los cuidadores y el resto de las personas con las cuales trabajan. En paralelo, mientras estamos llevando a cabo la entrevista, ya está volviendo el equipo, así que van a ver un par de personas ya subiéndose al vehículo, que ya terminaron su visita. No hay problema. Cristian, entiendo que en la gestación de este proyecto estuvieron detrás también alumnos de la carrera informática biomédica, ¿cierto? ¿Cómo fue justamente la historia? Si nos puedes comentar un poco de esta iniciativa. Sí, como te comentaba al principio, este proyecto está enmarcado en una asignatura que se llama telemedicina. Dentro de esta asignatura hubo tres estudiantes que en forma voluntaria se incorporaron al equipo del profesor Jorge Sáenz y participaron entonces en todo el proceso de preparación. También llevaron a cabo la capacitación del equipo. De hecho, me capacitaron a mí en el uso de la maleta porque hace uno o dos años cuando llegó la maleta yo tuve la recepción solamente, pero el uso específico lo recibí de parte de ellos, ni siquiera del profesor. Así que es una actividad bastante bonita. Ya nos ha pasado dos veces que nuestros alumnos capacitan a parte del equipo en actividades que son un poco más innovadoras. Así que eso para nosotros es bastante satisfactorio. Y ahora esperamos que con la continuidad del proyecto se puedan incorporar otros estudiantes para poder abordar otros establecimientos quizás o poder acompañar al mismo equipo en el resto del año. Súper. Justamente para ir cerrando ya te iba a preguntar sobre el futuro que prevén para esta iniciativa. ¿Pienso sumar más equipos, más especialidades, más centros? ¿Cuál es la proyección en concreto que tienen ya? Porque me comentabas que se va a terminar en enero el piloto. Entonces, se ve que igual vamos a necesitar servicios de distancia todavía durante al menos un pedazo del año, ¿cierto? Claro. Bueno, el proyecto cuenta con la autorización y aprobación de la Escuela de Salud, que está en Santiago. Y ellos ya están bastante comprometidos con la idea de poder incorporar o presentar proyectos que nos permitan incorporar nuevos periféricos, que son las cosas que van acompañados de la maleta. Y además nosotros tenemos otros equipos que pudieran servir para otros establecimientos para poder llevar a cabo este procedimiento. Porque necesitamos conexión a internet y necesitamos también el equipo que haga la transmisión. Así que esperamos ahora al finalizar poder tener conversaciones quizás para poder aumentar en la cobertura. Perfecto. Bueno, Cristian, ha sido una conversación muy interesante. Conocimos un nuevo proyecto que es verdaderamente un aporte para muchas familias de Valparaíso. Les agradecemos, ¿cierto? Por esta instancia. Y esperamos que siga funcionando así de bien y que pueda cada vez ampliarse la red a la que apoyan, ¿cierto? Agradecemos tu presencia, Cristian, que estés muy bien. Muchas gracias y aprovecho este espacio para invitar a los profesionales de salud de otros establecimientos que quieran conocer sobre el proyecto que nos puedan contactar y así nosotros podríamos entregarle mayor información. Que tengas un muy buen año, María Francisco. Un gusto haber conversado con ti. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos de Soy Chile, les recordamos que pueden seguir esta y otras transmisiones que constantemente estamos realizando aquí en Soy TV. Nos vemos para la próxima.